Lo hacemos otra vez, pero cogemos el tono. ¿Y cómo es él? ¿En qué lugar se la voy a ir? ¿En cuál va a ir? ¿De dónde es? De la gomera. ¿A qué dedica el tiempo? Al palo, al bandudo. Pregúntale, ¿por qué ha robado un trozo de mi vida? Es un trozo que me ha robado un trozo. ¡Qué bonito ese aplauso ahí! Esta canción va a llegar para la comisión de fiesta. Se la vamos a dedicar a Pepa también. ¡Pegúntale, a Pepa! Por su cumpleaño, ¿eh? Espérate, espérate, espérate. Me ayudan a cantar esta canción a Pepa. ¿A quién qué dice? ¡Cumpleaños feliz! Por favor. ¡Cumpleaños feliz! Te deseamos, Pepa, un reaño feliz. ¡Gracias, Pepa!